¿Cómo se llama Andrés Consuegra? Muy agradable, pero obviamente antes de que mis papás ambos trabajaban, era mi mamá la que se encargaba de todas las labores domésticas, de los hijos, del colegio, y mi papá era un poco más el que trabajaba todo el tiempo. Mi concepto de paternidad hoy en día es diferente, es espectacular ser papá, me parece una experiencia increíble, pero mi situación en particular es que no estamos en una familia tradicional. Tengo mi hija de 5 años y con mi esposo decidimos tenerla a través de surrogacy, que era algo que obviamente tuvo que ser muy intencional, muy querido por ambos, y es completamente diferente a lo que yo pensaba de la manera como iba a ser, pero una experiencia muy positiva. Una recomendación para las personas que, bueno, para hoy en el 2020, cómo es la paternidad, otras personas, es tener pocas expectativas sobre lo que los hijos deben ser, o uno quiere que sean, entender que es un trabajo, una dedicación total y absoluta, con muchas, una recompensa increíble, pero entre menos expectativas, mejor, y aceptar a los hijos de la manera como salen, porque finalmente vamos a ser más felices de esa manera, y ellos van a ser más felices.